Oye, ¿y la venta? No hay más. ¿Por qué no? Ya no hay ampollas. Stingham dice que vendrá un paquete mañana. ¿Uno nuevo? Sí. Oye, la débil mierda que estamos vendiendo tiene como locos a todos los adictos. Pero míralos, la siguen comprando. Están comprando el doble para elevarse a la mitad. Oye, ¿qué fue eso? ¿Eh? La torre no se mueve así. La torre va arriba o abajo o a los lados. No jugamos a eso. Sí, estamos jugando damas. ¿Damas? Sí, damas. ¿Y por qué con un tablero de ajedrez? ¿Qué carajos te importa? No tenemos de damas. Sí, pero el ajedrez es mejor juego. ¿Y? No, espera, espera. No saben jugarlo, ¿sí? ¿Y? Y nada, amigo. Yo les enseño si quieren aprender. Está bien. Tranquilo. No, espera. No, amigo, tranquilo. Oye, no puedes estar jugando damas en un tablero de ajedrez. Entiendo, sí, claro, claro, amigo. Escuchen, escuchen. Es simple, es simple. Este es el mejor, el rey. ¿Comprenden? Si atrapan al rey del otro, ganan el juego, pero él tratará de atrapar a su rey. Deben protegerlo. Ahora el rey se mueve un espacio hacia donde él quiera, porque es el rey. Así, 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 ¿entienden? Pero no tiene prisa, porque todos estos hijos de puta cuidan su espalda. Pero si no se mueven, el rey no podría hacer nada. Como tu tío. Sí, como mi tío. Y ven esto, es la reina. Es fiera e inteligente. Se mueve por donde quiera, tan lejos como quiera. Ella es la pieza que se encarga del trabajo. Es como stringer. Esta de aquí es la torre. El escondite. Se mueve así y así. El escondite no se mueve. Dime cuántas veces cambiamos el escondite esta semana. ¿Eh? Y cuando mueves el escondite, algunos van con él, ¿cierto? Lo protegen. Claro, tienes razón. Ahora, ¿qué son todas estas pequeñas perras? Estos de aquí... son peones. Son los soldados. Avanzan así, solo un espacio al frente. Excepto cuando pelean. Entonces, es así. Son las líneas delanteras, están en el campo. ¿Y cómo llegas a ser el rey? No lo haces. Ya que el rey sigue siendo el rey. ¿Entienden? Todos siguen siendo lo que son. Excepto los peones. Si un peón logra llegar al final del tablero, se convierte en reina. Y como dije, la reina es fiera. Si saben moverla. Claro. Oye, si llego al final del tablero, ¿yo gano? Si tomas al rey del contrario, o lo atrapas, tú ganas. Sí, pero si llego al final, soy el mejor. No, no es así. Los peones en el juego mueren rápido. Salen del juego pronto. A menos que sean peones brillantes. Gracias. 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 Gracias.